¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión tengo gente fuera así que me voy a relajar hablando. ¿Vale? Como ya sabéis, ando un poquito liado, ¿vale? Con esto de que tengo que volver a España y tal. Así que, bueno, he estado pensando un poco y digo, ya va siendo hora de hacer otros mejores momentos puesto que el último que hice fue hace un año. ¿Por qué os estoy comentando esto? Porque quiero que vosotros seáis los protagonistas de este mi vídeo. ¡Bienvenido, cazador! Gracias por suscribirte, pero no me lo esperaba. Os juro que no estoy en directo siquiera, ¿vale? ¡Bienvenido, cazador! Gracias por suscribirte. ¿Qué coño está pasando aquí? Bueno, pues un saludo a esos dos cazadores que se acaban de suscribir ahora. ¡Dios! ¡Qué sorpresa! No me lo he esperado para nada. Así, o sea, no lo tengo activado siquiera, sino estaría haciendo un directo y vosotros sabéis que esto solamente funciona con los directos. Ya veo que no funciona solamente con los directos. Bueno, muchos de vosotros habéis visto mis vídeos, muchos de vosotros habéis visto completamente mis vídeos y tal, y me gustaría hacer un Mejores Momentos 4. ¿Pero por qué quiero que vosotros seáis los protagonistas de este... de hasta mi vídeo? Quiero que vosotros decidáis qué vídeos coger y qué vídeo no. En primer lugar, me quitaría bastante trabajo y podría hacerlo a lo largo de esta semana. Y en segundo lugar, pues... Coño, quiero que seáis vosotros lo que los habéis escogido, ¿no? Ya sabéis que esto va por partes, esto se va cogiendo y como mucho van a ser... Vamos a poner un máximo de 10 vídeos y vamos a intentar que dure lo más posible, con Mejores Momentos y tal. Debo de agradecer a un suscriptor, a un cazador, que en mis directos ha estado buscando justamente los minutos exactos para esas partes. En ese caso, lo voy a poner, lo voy a buscar... Y nada, lo voy a poner sí o sí. O sea, el tío se lo ha currado, lo ha ido buscando y tal. Otro más también lo han buscado en mi último directo, en el cual un chamaleos me da una paliza descomunal. Pero bueno, no ha pasado nada. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, comentad, suscribíos si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, bueno, no vais a hacer felices a nadie, pero bueno, al menos apareceréis en agradecimientos si he escogido vuestro vídeo. Venga, ¡hasta luego!